¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial, si es la primera vez que venís mis vídeos no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola Marco! ¿Dónde estamos hoy? Estamos en un super hotel en Estepona, os voy a dejar por aquí la página web para ir a visitarlo. ¡Qué guay Marco! ¿Y qué vas a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy voy a tirarme por el tobogán más grande de todo el hotel. ¿Qué dices? ¿No te va a dar miedo? Pero yo lo he visto y eso es súper, súper grande. ¿Seguro? ¿Te lo estás pensando bien? ¿Te lo has pensado bien? ¡Yes! Si queréis ver por cuál super tobogán me quiero quedar conmigo dentro del vídeo. Marcos, ¿estás nervioso? Sí. ¿Sí o no? Bueno, venga, pues vamos allá, ¿no? Sí. Pero antes me voy a tirar por otros toboganes para estar fresquitos. Ah, para calentar motores. ¿Señamos los toboganes por los que te vas a tirar? Sí. Mirad chicos, Marcos se va a tirar por estos toboganes. ¡Qué miedo! Hay dos ollas. ¿Cómo? Que está la olla. Hay dos ollas, la azul y la roja. Y este, que es cerrado, ¿cómo te puedes tirar por ese Marco? Con un donut. Con un donut. ¿Te vas a tirar por ahí? Sí. Venga, vamos. ¡Guay Marco, qué guay! Mira desde aquí arriba, mira, mira qué chulo. Nos encanta ese parque de allá, que sí Marco. ¿Loco lo vamos a enseñar? Sí. Venga, vamos. ¿A quién esperas? A papá. Ay, que papi viene por ahí con el donut. Ahí viene papi, que nos vamos a tirar mamá. Y papi, papi, no te escondas, que te veo. Nos vamos a tirar por ese con el donut. Y Marcos va a calentar motores, pues de color rojo. Rojo, venga, vamos. Marcos, tienes que esperar que te deloquea, ¿vale? ¿Ya te lo he dado? Venga, vamos, rápido. Ahora es por el azul. ¿Por el azul? Sí. Es que por el azul no te puedo grabar, ya no le podemos enseñar a tus amigos cómo caes. Sí, mira. A ver, a ver, dice que sí. Ah, sí, que sí, que es verdad. Venga, por el azul. Así que Marco va a repetir, que tienes que esperar que te de lo que es el socorrito, ¿vale? Uy, qué guay. ¿Tiene frío? Sí. Venga. Me voy a tirar con mi padre por el donut. Venga, corre, qué guay. Yo te creo que voy desde aquí. Adiós. Me voy a tirar conmigo ahora. Venga. Venga, vamos, Marco. ¿Te gusta que sí? Sí. Chicos, nos estamos pasando súper bien en este hotel. Os vamos a dejar el enlace en la caqueta de información, ¿vale? Con un código de descuento de 5% en el total de vuestras reservas, desde la página web. Marcos, el fortudo. A que se cae de espalda. ¡Hala, Marco! ¡Qué fuerte está! ¡Cómo se lo tocan conmigo en el buffet del hotel! ¡Uh! Se ha caído el cubo de agua. ¡Qué guay! ¿Te ayudo, Marcos? No, no hace falta. ¡Ah, qué fuerte eres, hijo! Mira, mira, mira qué técnica. Mira qué técnica. Es la primera vez que subes, ¿no, Marco, con un donut? No. ¿Otra técnica? ¿Otra técnica? ¿Te ayudo? Otra. ¿Cuántas técnicas tienes? Mira. ¡Qué loquito está, Marcos! ¡Marcos! Te voy a proponer algo. ¿Te tiras de espalda? Sí. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Que me caigo! ¡Que mareo, Dios mío! Bueno chicos, ha llegado el momento de irnos a los toboganes muy grandes ¡Que si! ¡Corre, venga, vamos! Chicos, también hay una piscina súper chula con ola ¡Mira esa Paula y Lucía! ¡Mira que guay! Me voy a meter yo también ¡Venga, corre! ¡Lisa! ¡Mira, ahí está Lucía, ahí está Paula y ahí está Marco que su dono lo tiene en las hamacas ¡Mira, mira, mira! ¡Que guay! ¿Estáis preparados para ver los toboganes gigantes? Yo ya los estoy viendo, Marco ¿Lo enseñamos? ¡Sí! Pero venga, venga, vamos a hacer un rodado de tambores ¡Venga, bueno, vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tachao! ¡Hala, que pedazo de toboganes! ¡Woo! Marco, estos son súper gigantes, eh! ¡Oh! ¿Por cuál te vas a tirar? ¡Por el verde! ¿Por el verde? ¡Venga! ¡Por el rosa! ¡Marco, por el rosa! ¡El rosa tiene un montón de cuestas, eh! ¡Da igual! ¿Pero tú no te ibas a tirar por el azul? ¡No! ¡Ya no! ¿Por el rosa te has arrepentido? ¡Sí! ¡Venga, pues vamos! Chicos, mi padre me ha dicho que si me tiro y me arrepiento... ¡Que si no te arrepientes, está dicho! Y si no me arrepiento, él se tira conmigo ¿Sí? ¿Tú te vas a arrepentir? ¡No! ¿Te vas a tirar, no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que él se tiene que tirar otra vez ¡Claro, se tiene que tirar contigo! Yo lo voy a grabar todo ¿Seguro que gritas ya? ¿Seguro? ¿Tú vas a gritar? ¡No! Marco, tú eres muy valiente, eh! Tú eres un kamikaze, ¿a que sí? Eso que no Que te gusta el película y las cosas estas de altura y todo Aunque tenemos que decir que tú desde pequeñito ya te tiras por los toboganes ¿Te acuerdas los hoteles de Portugal? Y no te daba miedo, ¿a que no? ¡No! ¡Venga, pues vamos a ello! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Sí? Venga, pues cuando la chica te diga, ¿vale? ¡Allá vamos! ¿Qué tal, Marcos? ¡Bien! ¿Habéis visto que ha ido un poquito lentito, no? ¡Sí! ¡Bien! 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 Venga, lo voy a por él, venga, por el rojo, ¿vale? Papi, lo siento, pero lo prometido deuda, tú le has dicho a Marcos que si no se arrepentía, te ibas a tirar con él. ¿A que sí, Marcos? ¿Sí? Además, está grabado, así que dame tu móvil y, si, si, si. ¡Marcos! ¡Ay, que no va a cumplir la promesa, Marcos! Pues nosotros tenemos que tirar. ¡Ya me he dicho nada! Sí, sí, está grabado, está grabado. Yo no he dicho nada. ¿A que está grabado, Marcos? Venga, te tienes que tirar con él, papi. Yo no he dicho nada, venga, se vaya. Yo he preguntado, yo digo, ¿me tiro? chicos lo hemos conseguido van para arriba corriendo los dos y sabéis que os voy a decir un secreto en realidad papá no había dicho nada lo hemos manipulado para que se tire porque él dice no no yo no me tiro yo no me tiro pues si ahora se va a tirar y además por el más grande que tiene un montón de cuestas ahí lo voy a grabar todo mirad por el verde vale marco verde al día ah el marco bien ahí viene marco de nuevo por el rosa mira 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 la caída que lo grabamos no veo la montoneta que te digo un truco que la tienes que tirar con las piernas cruzadas mira así así claro y así no te doblas como te lo estás pasando marcos estos todos los hogares de este hotel están súper chulos otra vez te va a tirar no te cansas no no ahí vienen los tres sabéis quién gana quién gana paula en el amarillo lucia en el verde y marco en el azul lucia se quedaba hasta acá paula la primera marco el segundo y paula se ha chocado jajajaja y lucia jajajaja papi se vea jajajaja mira marco ganadora paula ha ganado marcos que tal que tal marcos bien como te lo estás pasando súper súper mega bien es que te lo he preguntado tantas veces porque te veo tan contento y no paras para arriba para abajo para arriba para abajo bueno pues despide que nos vamos a quedar aquí disfrutando de este súper interés mega hotel y bueno chicos hasta aquí el vídeo si os ha gustado dale suscribiros y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós